¿Qué es la juventud? Bueno, hoy en día lo que es la juventud se discute mucho en lo que es el campo, en lo que es la agraria. Yo me crié toda la vida en el campo y a mí siempre se me dijo que bueno, fíjate que vas a estudiar o fíjate si te vas a quedar acá, por ahí si te quedas no vas a tener futuro. Es una discusión constante que hasta hoy en día sigue. Yo fui a una escuela agraria donde se me hizo conocer y se me generó un vínculo con lo que es el campo. El criarme en una producción así, cuando era chiquita la verdad no, yo quería ver, conocer la ciudad y dije no, ¿para qué me voy a quedar en el campo? Ya viví todo. Y no, hoy que soy más grande, si bien yo hoy en día estoy en la Universidad de La Plata, estoy dedicándome a estudiar una carrera que no tiene nada que ver con el campo, estoy estudiando historia, profesorado y a la vez tecnicatura en cardiología, que son dos carreras que nada que ver al campo, que me surgió por interés propio. Pero aún así, el vínculo sigue porque a mí me enseñaron los valores que es el campo y a mí, más allá de que por ahí tenga algo arraigado fuera, que me mantenga fuera, yo siempre voy a estar arraigada a lo que es el campo e intentando ayudar. Hoy en día es así, la discusión es, si los chicos se van a estudiar, no van a volver. Pero yo discuto totalmente eso porque digo que si a los chicos se crían y ven esto, van a generar como yo un vínculo de decir, podemos estudiar lo que queramos, puede que sí, puede que no, pero siempre vamos a volver al punto que nos tienen acá, que es como en nuestro hogar, digamos. Y buscar salir para adelante porque es nuestro pueblo, es nuestro hogar, quieras o no, vamos a volver. Y es así, si uno se educa bien, puede volver y quizás, no sé, yo soy profesora de historia, no voy a ser útil para la cooperativa, uno diría. Pero no es así, yo puedo estar contando lo que es la historia, hoy en día estoy debatiendo mucho el lugar de la mujer en el campo y nada, me gustaría como que siempre algo me puedo sujetar a lo que es la realidad.